Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empiezo a ver como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi llanta Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se cansa, se cansa, macheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta mi gente y eso se fue mundial No les bajamos, mas nunca paramos, es otro paro y blam ¿Y dónde está mi gante? Me para buscar la atención ¿Y dónde está mi gante? Un, dos, tres, lego Es un, dos, tres, lego ¡Suscríbete!